Buenos días, segundo patrimestre de la Universidad de Norte de Tamaulipas, mantenimiento preventivo y correctivo. Vamos a iniciar proyectando sus trabajos en la materia de mantenimiento y mantenimiento preventivo y correctivo. Por ahí les compartí un material que son unas links y videos para actualizar sus dispositivos. Si no encuentran el que es de su marca, pues ahí en YouTube pueden poner actualización automática de Motorola, actualización automática de Samsung, según el tipo de celular que ustedes tengan. O si de plano no lo encontraron, por ahí me pueden mandar mensaje privado por WhatsApp y pues ya les recomiendo alguna fuente. Ok, dice actividad número uno, investigar tipos de herramientas utilizadas en la aplicación del mantenimiento correctivo. Vamos a comenzar. La vez pasada fue María de Jesús, Emanuel y Brenda Elizabeth, Wendy Flores. Wendy está, sí, sí está Wendy. Empezamos con usted, Wendy. Le voy a proyectar su pantalla. Wendy me lo mandó por imágenes. Está bien, yo les dije que así se podía, sí, sí. El caso es cumplir con el trabajo. ¿Estás lista, Wendy? Sí. Ok, ya voy, muñeca. La investigación sí se la mandé por archivo. Espérame. Aquí mismo en claro, que solo me salen dos imágenes. Es que esa es la otra, ¿no? Es la que te estoy mostrando. Y aquí está la otra. Sí. Es todo. A lo mejor no se adjuntó. No, es que sí le mandé la otra. Mira, te voy, voy a interrumpir y te voy a mostrar lo que me llegó. Wendy Flores. Valenzuela. Una, dos. Es lo que me llegó. Si lo tienes por ahí, no pasa nada. Súbelo y lo pasamos. No, sí, sí, está bien. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Es eso nada más? Sí. Ok. Vamos a interrumpir y ahora sí proyectar imágenes. ¿Sí? Ay, se me fue, es muy grande. Buen día, adelante. Bueno, buenos días. Yo voy a hablar sobre la actividad uno de mantenimiento correctivo. Es aquel que corrige los defectos observados en los que, en los equipamientos, perdón, o instalaciones. Consisten en realizar averías o defectos para arreglarlos o repararlos. Herramientas para el mantenimiento correctivo. Bueno, aquí puse varios. El destornillador. Son útiles cuando se abre el gabinete o se retira cualquier parte del mismo. Pinza puntiaguda, la mejor es utilizar, abre, ahí es que no me alcanzo, ahí está. Abrasaderas de plástico que se utilizan para desconectar componentes internos de la PC. Pequeños contenedores. Estos son necesarios para colocar ahí las pequeñas, las pequeñas piezas que estamos retirando en el momento del desmontaje. Cuaderno y lápiz. Si no tenemos buena, si no tenemos buena, ahí es, ya no le puse ahí. No pasa nada contigo. Se recomienda que antes de desarmar cualquier dispositivo o el gabinete se haga un boceto de cómo están las cosas. Pulsera antiestática. Esta se utiliza para evitar descargas eléctricas de nuestro cuerpo al ordenar ya que práctica daña algún componente del ordenador. Un pequeño archivo. Con el tiempo, algunos dispositivos crean algunas inexactitudes y es necesario archivarlas para que funcionen mejor. Un cepillo de 3 centímetros. Se utiliza para eliminar el polvo y suciedad de algunos elementos. Un borrador. Se utiliza para limpiar las tarjetas. Es importante que sea suave para que no se dañe la tarjeta. Y sopo. Se utiliza para limpiar componentes muy sensibles. Ok. ¿Es todo? Sí. Muy bien. ¿Está bien? ¿Claron imágenes para saber qué es cada cosa? Este, lo estoy manejando como mantenimiento correctivo. Ok. Con herramientas, herramientas para mantenimiento correctivo. Si ya supimos que el preventivo no se aplicó y el de Alexa tampoco nos ha visto, el correctivo es un programa que se va a encargar de corregir los errores que no previmos en el pasado. Entonces, además de estas herramientas de limpieza, una herramienta de mantenimiento correctivo también es un programa para corregir estos errores. Muy bien. Gracias, Wendy. Califico. Y seguimos. José Alfonso García. ¿Está José Alfonso? No ha llegado José Alfonso. América González. América sí está. ¿América lista? Sí, maestra. Va. Herramientas para el mantenimiento correctivo. Desatornilladores. Son útiles cuando se abre el gabinete o se retira cualquier parte del mismo. Preferiblemente deben ser de tamaño pequeño y mediano y si es posible tener una plana y una cruz. Pinza puntiaguda. Lo mejor es utilizar abrazaderas de plástico que se utiliza para desconectar los componentes internos de la PC. Pequeños contenedores. Estos son necesarios para colocar allí las pequeñas piezas que estamos retirando en el momento del desmontaje. Normalmente son tornillos, pero es importante separarlos y si es posible marcar el contenedor con el nombre del lugar al que corresponde, para que en el montaje no perdamos tiempo en averiguar qué tornillos pertenecen a cada lugar. Pulsora antiestética. Se utiliza para evitar descargas eléctricas de nuestro cuerpo al ordenador, ya que podría dañar algún componente del ordenador. Esta se coloca en la muñeca. Cepillo de 3 centímetros. Se utiliza para eliminar el polvo y suciedad en algunos elementos. Un borrador. Este se utiliza para limpiar las tarjetas. Es importante que sea suave para que no dañe las tarjetas. Hisopos. Se utiliza para limpiar componentes muy sensibles, como por ejemplo unidades de almacenamiento. Paños de algodón. Se utiliza para eliminar el polvo o aplicar productos químicos de limpieza. Toplador. Es un ventilador utilizado para eliminar el polvo de los componentes de la PC sin dañarlos. Ok, se acabó. Gracias, América. Lo mismo, chicos. Imágenes. Acuérdense. Está bien la información, pero hay que ilustrar cada uno de estos elementos. Vamos a interrumpir. América. América. Daphne Martínez. ¿Estás lista, Daphne? Sí, profe. Ahí voy, hermosa. Ahora sí. Estamos con Daphne. Buenas tardes. Mi nombre es Daphne Martínez Cordero. Este... ...Pinzas de presión, detector de voltaje, silicón multiusos, multímetro, cámara térmica, pulsera antiestática, cinta eléctrica líquida y pinzas. Multímetro. Sí, perdón. Bueno, aquí este les digo lo que trata a cada una a continuación en las siguientes. Que primeros destornilladores y llaves Philips, los destornilladores conocidos en la reparación del hogar y como el nombre lo indica son llaves para tornillos comunes con una hendedura. Las llaves con punta cruzada o Philips son utilizadas para retirar los tornillos de este tipo plano o de estrella. La mayoría de las computadoras y otros aparatos como smartphone poseen tornillos Philips. Así como existen tornillos de varios tamaños, también los hay de llaves. Otra sugerencia importante que facilita en el trabajo es adquirir llaves con punta imantada o como se les conoce comúnmente con imán en la punta. Estos evitan que los tornillos caigan al suelo o dentro de los equipos se estén abriendo. Y ahí les puse una foto de cómo son los tornillos o las llaves. Dos, pinzas de presión. En algunas situaciones las llaves mal utilizadas pueden dañar o estropear tornillos. Esa es una característica muy usual en las pinzas. Entre otras tareas, con esas herramientas se pueden presionar objetos, ajustar tornillos o hasta cortar alambres. Elija las pinzas con punta más fina y siempre tengan en mente que se están maniobrando con pinzas sensibles. Por tanto, pongan especial cuidado en la presión y tensión que hagan sobre los componentes. Detector de voltaje. Las descargas eléctricas son un peligro o realmente serio y siempre es recomendable utilizar una herramienta para asegurarse que la energía fue interrumpida antes de realizar una reparación o mantenimiento. Esa herramienta es indispensable para checar el voltaje o cables o sockets que están siendo manipulados durante la operación. Silicón multiusos. El silicón multiusos es una masa moldeable que repara prácticamente cualquier cosa después de moldear. Se obtiene la forma que desee convirtiéndose en una goma flexible y resistente. Es altamente recomendable para reparar cables desgastados, plásticos dañados o piezas de goma. También es una excelente opción para resistencia al calor y para permitir una administrada impermeabilización. Multímetro. Su función básica es medir tensión continua, tensión alternada, resistencia eléctrica y corriente continua. Una función bastante común en multímetros digitales es la prueba de continuidad con alerta sonora. Todavía de esta categoría, actualmente existen también multímetros digitales con interfase USB, USB, que puede ser usada para medir la energía que sale de este tipo de puertos. Capacidad que tiene la batería portátil, así como también medir la potencia que un dispositivo está consumiendo cuando está cargándose. Cámara térmica. Una cámara térmica es un equipo que captura la luz infrarroja y la convierte en una franja visible al ojo humano, permitiendo que puede ser observado el calor que genera los objetos. Pulsera antiestática. Este accesorio electrónico es utilizado para descargar la energía eléctrica acumulada en nuestro organismo. Se recomienda sobremanera cuando se está maniobrando componentes electrónicos como placas, madre, placas de video, procesadores, peine de memoria RAM. Es recomendable debido a que la carga presente en nuestro cuerpo puede generar una descarga sobre los componentes que se están siendo maniobrados, elevando la posibilidad de quemarlos tan solo por mencionar un... Cinta eléctrica líquida. Un sustituto a la cinta de aislar es la cinta eléctrica líquida. El producto es más fácil de utilizar que la cinta de aislar tradicional y garantizar mayor seguridad. Además, brinda un mejor acabado estético a las instalaciones eléctricas. Puede ser aplicada con pincel o por inmersión, moldeando las superficies. Esto garantiza el aislamiento e impermeabiliza los componentes electrónicos. Pinzas. Las pinzas y colectores son herramientas muy requeridas, pues facilitan el trabajo en aspectos de alcance o colocación de pinzas pequeñas en lugares que exige presión. Muchas son las opciones e equipamientos y los fabricantes se han esmerado en ofrecer soluciones de reparación más que completas. Si usted quisiera invertir en esta área, puede incluso buscar por kits exclusivos para mantenimiento, con pinzas diseñadas exclusivamente para ejecutar la mayoría de las funciones de reparación. Muy bien, Dafne. Este, perdón, si no, ahí viene que notamos todos los lentes. No, no, no se preocupe, lo hizo muy bien, todos sus ejemplos están ilustrados. 15 puntotes se ganó y le van a llegar hasta su caso, ¿sale? Ok, gracias. Ándale, ahí le va la calificación. Enviar. ¿Daisy, Pamela? Sí, profesor. Ahí vamos con Daisy. Sí. Adelante. 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 de software, ya que se presenta la falla. Este mantenimiento va desde cualquier diseño de software, trabajo, etcétera, hasta un sistema operativo. Pues ahí yo puse unas imágenes de las herramientas. Si le puede dar más para abajo, maestra. Por favor. Y las herramientas son los destornilladores, una pinza puntiaguda, pequeños contenedores, cuaderno y lápiz, pulsera antiestática, cepillo de 3 centímetros. Cada uno de esos tiene sus funciones. Sí, por favor, más para abajo. ¿Segura? Nos iba a dar una explicación. ¿Puedes hacerlo? Ok. Los destornilladores se utilizan cuando se abre el gabinete o se retira cualquier parte del mismo. Preferiblemente deben de ser de tamaño pequeño y mediano. Y si es posible, tener una plana y una cruz. O sea, los tres planos o de cruz. Una pinza puntiaguda es para utilizar abrazaderas de plástico. Se utilizan para desconectar los componentes internos de la PC. Los pequeños contenedores son necesarios para colocar allí las pequeñas piezas que estamos retirando en el momento del desmontaje. Cuaderno y lápiz, pues se recomienda para hacer un boceto antes de desarmar para saber cómo están las cosas. La pulsera antiestática es para evitar descargas eléctricas de nuestro cuerpo al ordenador, ya que podría dar algún componente, ya que podría dañar algún componente del ordenador. Esto se coloca en la muñeca. El cepillo de tres centímetros, pues se utiliza para eliminar el polvo y la suciedad de algunos elementos. Si lo puede bajar tantito, Muestra. Ahí voy. Siete, el pequeño archivo. A veces con el tiempo algunos dispositivos crean inexactitudes y es necesaria algunas archivarlas para que funcionen un poco mejor. Ocho, el borrador. Esto se utiliza para limpiar las tarjetas. Es importante que sea suave para que no dañe la tarjeta. Los hisopos se utilizan para limpiar componentes muy sensibles, como por ejemplo, unidades de almacenamiento. Paños de algodón se utilizan para eliminar el polvo o aplicar productos químicos de limpieza. Soplador es un ventilador utilizado para eliminar el polvo de los componentes del PC sin dañarlos. O puede ser una aspiradora pequeña también. La pequeña aspiradora. Limpia cada dispositivo. Es conveniente para recoger el polvo y la suciedad que se quitó para evitar que regrese a la computadora o al entorno en el que se opera. Herramientas para el mantenimiento correctivo y preventivo. Limpiador de pantalla. Se utiliza para dar limpieza a nuestro monitor después o antes de hacer el mantenimiento de nuestro PC. Limpiador de circuitos. Se utiliza para limpiar los cables internos del PC para que no se dañen. El aire comprimido para dar limpieza interna a la PC para eliminar el polvo. También se utiliza en la limpieza de la fuente de alimentación, monitor, teclado, ratón y otras partes de nuestra PC. Alcohol isopropílico. Alcohol que elimina la casa con gran facilidad por lo que ofrece gran seguridad a la introducción. El cautín utilizado para la soldadura de circuitos eléctricos y electrónicos. Pinzas de punta fina se utilizan para quitar el jumper de los discos duros o unidades de CD-ROM cuando existe la necesidad de configurarlos para que el ordenador pueda reconocerlos. Multimetro. Se pueden realizar mediciones para corriente continua o alterna y en varios rangos de medición cada una. Destornillador Philips. Utilizado para apretar y aflojar tornillos y otras partes de la máquina que requieren poca fuerza de sujeción y que generalmente son de diámetro pequeño. La caja de herramientas para el mantenimiento correctivo del software. Restaurar el sistema es un componente de los sistemas operativos de Windows que permite restaurar archivos de sistema, claves de registro, programas instalados, etcétera. Hasta un punto anterior a una falla. Reinstalación de programas. Para reinstalar un programa en un ordenador con sistema operativo Windows, lo más común es que en el programa tenga un instalador automático. Si el programa ha sido adquirido en un CD, muchas veces cuando se inicie el propio CD, se iniciará automáticamente en la instalación. ¿Le puede bajar el siguiente, por favor? Y también existe la eliminación del AdWord. Se encarga de limpiar el ordenador de programas daniños, daniños, perdón, que bloquean el buen funcionamiento de los navegadores de internet. Y está también la actualización del sistema operativo. El formato de PC. Primero debemos ir a la BIOS para que nuestro CD de instalación de Windows arranque. Una vez que encendamos nuestro PC y coloquemos el CD de instalación en la unidad de CD DVD. Otro sería la eliminación de virus, instalación y actualización de antivirus. Se encarga de actualizar la base de datos con la información de software malicioso para permitir que los motores de búsqueda funcionen correctamente. Y pues para último, puse la configuración del registro de Windows. Este procedimiento se encarga de realizar una configuración del registro del sistema operativo y de que éste se encienda más rápido y no ejecute programas innecesarios. Eso es todo. Muchas gracias. Abarco bastantes minutos. Vamos a interrumpir. ¿Damaris, Rocío? ¿Damaris, voy a proyectar? ¿Tú me escuchas? Sí, sí, la escuchamos. Lista. Buenas tardes, compañeras. Mi nombre es Dan Mario Rivera y voy a estar presentando los tipos de herramientas utilizadas en la aplicación del mantenimiento correctivo. Los tipos de herramientas utilizadas son los destornilladores. Maestra, ¿lo pudiera hacer un poquito más grande, por favor? Voy. ¿Así? Son útiles cuando se abre el gabinete o se retira cualquier parte del mismo, preferiblemente deben ser del tamaño pequeño y medio. Y sí es posible tener una plana y una cruz. La pinza puntiaguda, lo mejor es utilizar abrazaderas de plástico que se utilizan para desconectar los componentes internos de la PC. Los pequeños contenedores pues son para poder colocar las piezas que vamos, este, retirando y que no se nos pierda. El cuaderno y lápiz, este, pues son para que nosotros tengamos un mejor control porque la mayoría, pues no tenemos así como que memoria fotográfica y es para que igual sepamos dónde van los componentes y cómo están colocados. La pulsera antiestática se utiliza para evitar las descargas eléctricas que vamos generando cuando estamos en constante contacto con, ya es el teléfono, la PC o cualquier, este, aparato eléctrico. ¿Le puede bajar por favor? Gracias. El pequeño archivo, los dispositivos con el tiempo crean algunas inexactitudes y es necesario archivarlas para que funcionen un poco mejor, para que no se vaya saturando la computadora o el teléfono. Y es por eso, es recomendable que nosotros los vayamos poniendo como que en carpetas o en ciertos archivos para que, aparte de que nosotros sea, nos sea más fácil encontrarlo, no saturemos tan rápido la memoria del teléfono o de la computadora. El cepillo de 3 centímetros, pues es para limpiarle el polvo y las partículas, este, que se van generando alrededor de nuestro sistema, este, de nuestra computadora. También, si no tenemos el cepillo así especial para limpiar, podemos ocupar alguna brocha de cerdas naturales o las más finitas para que podamos ocuparlas. El borrador se utiliza para limpiar las tarjetas y es muy importante que sea suave para que no dañe la tarjeta. Los hisopos se utilizan para limpiar componentes muy sensibles, como las unidades de almacenamiento. El paño de algodón se utiliza para eliminar el polvo o aplicar los productos químicos de limpieza. Como la otra vez igual la maestra lo comentó, este, para, se puede ocupar el algodón con alcohol para limpiar el teléfono. El soplador es un ventilador utilizado para eliminar el polvo de los componentes del PC sin dañarlos o puede usar una aspiradora pequeña. Las bolsas antiestáticas se utilizan para insertar las tarjetas en ellas después y antes de limpiarlas, para evitar que alguien o algo descargue energía en ellas y los dañe. La aspiradora pequeña, la pequeña aspiradora es para, es muy útil porque después de limpiar cada dispositivo es conveniente para coger el polvo y la suciedad que se quitó para evitar que regrese la computadora o al entorno que se opera. También puede ser, se puede usar una secadora para el pelo nada más que con el aire frío y en la ciudad baja. ¿Le puede bajar, por favor? Ay, creo que lo mandé a ver. Creo que sí, pero está bien, mira, es, eh. Ah, también está el limpiador de pantalla, un poquito para arriba, por favor. ¿Para arriba? Ay, el limpiador de pantalla se utiliza para dar limpieza a nuestro monitor después o antes de hacer el mantenimiento de nuestro PC. El limpiador de circuito se utiliza para limpiar los cables internos del PC, para que no se dañen. También está el aire comprimido y se utiliza para dar la limpieza interna, para eliminar el polvo, para también la limpieza de la fuente de alimentación, monitor, teclado, ratón y otras partes de nuestro PC. ¿Lo puede bajar, por favor? El alcohol isopropílico dentro del ordenador se encuentra el líquido más importante para la limpieza de las tarjetas de los equipos, las computadoras, impresores, monitores, etc. Es un compuesto que tiene un secado demasiado rápido, por lo que ayuda a hacer un trabajo muy eficiente. Es un alcohol que elimina la grasa con facilidad, por lo que ofrece gran seguridad a la introducción. El cautín es una herramienta eléctrica muy sencilla que cuenta con un conjunto de elementos que al conectarse correctamente generan suficiente calor en una barra metálica para fundir los diferentes metales. Utilizados para la soldadura de circuitos eléctricos y electrónicos, se compone de cinco elementos básicos y fundamentales. Las pinzas de punta fina, ¿le puede bajar, por favor? Se utilizan para quitar el jumper de los discos duros o unidades de CD-ROM cuando existe la necesidad de configurarlos para que el ordenador pueda reconocerlos. El multímetro es un instrumento eléctrico portátil para la medición directa de magnitudes eléctricas activas, tales como corrientes y potenciales. Con magnitudes eléctricas activas, tales como resistencias, capacidades y otras. El destornillador Torx es la marca de un tipo de cabeza de tornillo caracterizada por una forma de estrella de seis puntas. Fue desarrollado por Textrow Fastening System. Lo que no conocen es esta marca, a menudo se refiere a ellos como los destornilladores de estrella. El nombre genérico es Sistema de Tornillo Interno Exalobular. ¿Le puede bajar, por favor? También está el destornillador PILIX. Es una herramienta que se utiliza para apretar y aflojar tornillos y otras partes de la máquina que requiere poca fuerza de sujeción y que generalmente son de diámetro pequeño. El CD para lectores limpios no se recomienda tenerlos todos con un dispositivo LASA para abrirlos si no está capacitado para hacerlo. Eso es con manos de expertos, de técnicos. También se divide en la caja de herramientas para el mantenimiento correctivo del software. ¿Le puede bajar, por favor? Es para restaurar el sistema. Es un componente de los sistemas operativos de Windows. Se permite restaurar los archivos, claves de registro, programas instalados y hasta un punto anterior o una falla. La reinstalación de programas es para instalar un programa en un ordenador con sistema operativo Windows. Lo más común es que el programa tenga un instalador automático. Si el programa ha sido adquirido en un CD, muchas veces cuando se inicia el propio CD, se iniciará automáticamente la instalación. Perdón. La eliminación de AdWord. Se encarga de limpiar el ordenador de programas de niños que busquen el buen funcionamiento de los navegadores de Internet. ¿Y lo puede bajar, por favor? También está la actualización del sistema operativo, que es en formato PC. Se tiene que ir a la BIOS para que el CD de la instalación de Windows arranque una vez que encendamos nuestro PC y coloquemos el CD de instalación en la unidad de CD y DVD. Eliminación de virus, instalación y actualización de antivirus y se encarga también de actualizar la base de datos con información del software o en malicioso que permite que los motores de búsqueda funcionen correctamente. La configuración de registro de Windows es un procedimiento que se encarga de realizar una configuración de registro del sistema operativo y que se enciende más rápido y no ejecute programas innecesario. Y nada más puse unas poquitas imágenes. Y ya está. Gracias, Amaris. Vamos a interrumpir aquí. Les voy a hacer llegar su calificación. Les encargo, chicos, los que todavía no han presentado sus trabajos, están a tiempo de hacerle las correcciones pertinentes, ya sea con el formato, con las imágenes, ejemplos, etc. Y, pues, búsquense otra fuente porque ya tres personas utilizaron la misma dirección de Internet. Búsquenme otras fuentes de información, ya se usaron sus compañeras, ya no. Pueden cancelar la tarea y subirme las actualizaciones ahí mismo a la actividad. Ok, vamos a interrumpir la grabación. Son las 12.42 y me quedo con ustedes. Gracias. 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 Gracias.